muy buenas amigos bienvenidos al canal del señor mayor el día de hoy tenemos por aquí un especial retro un recopilatorio de algunas de las joyas de beat managers unos desarrolladores legendarios de aquí de españa específicamente de aquí de la ciudad de barcelona y nada tenía muchas ganas de hacer este como digo este recopilatorio porque hay un montón de juegos interesantes de esta compañía barcelonesa que vale la pena vale la pena recuperar en estos días más que nada días en los cuales pues estamos hablando mucho de los estudios indie de pequeños estudios de desarrollo que con muy poca gente y con menos medios pues comienzan a hacer desarrollos para los sistemas actuales y a veces nos olvidamos de que hay una empresa hubo una empresa de los 90 a principios de los 90 que fue pionera y que fue prácticamente la única empresa española que desarrollaba videojuegos para consolas y en este caso pues hablamos como os digo de beat managers una empresa que empezó siendo new frontier y que posteriormente el año 92 se convirtió en la legendaria beat managers tengo por aquí algunos juegos sobre todo de la época de game boy vamos a jugar específicamente juegos de game boy game boy color en el vídeo que os presento el día de hoy y tengo por aquí en formato físico algunos de los juegos de beat managers de la época de game boy tengo por aquí por ejemplo este asterix espero que lo veáis bien por ahí se verá un poquito borroso a lo mejor pero bueno este es el asterix de game boy vale un juego muy muy bueno juego de plataformas muy en la línea del primer super mario land que ahora lo veremos también en el vídeo y tengo por aquí una joyita muchos no lo saben pero este es el primer juego español que salió en consola alguna y esto es historia historia viva de los videojuegos españoles estamos hablando de pop-up pop-up el juego de beat managers antes de convertirse en beat managers de hecho este lo firmaron como new frontier y fue como os digo el primer videojuego español en aparecer en cualquier consola así que esto como os digo es historia viva de los videojuegos y si veis por ahí está firmado por el propio alberto gonzález alias mccalvey no sé si se acaba de ver por ahí pero aquí aparece la firmita alberto pues muy gentilmente me lo pudo firmar en la arc andrew 2023 que fue pues hace un par de semanas me lo pude encontrar por ahí estaban haciéndole una entrevista y pues ya os digo muy amablemente me firmó me firmó el juego y ya lo guardo pues bueno como podéis imaginar como un auténtico tesoro así que nada pues era para que vierais un poquito estos juegos hay muchísimos más juegos de beat managers tenemos el pitufos tenemos el espirú los turos tenemos el el tuiti y silvestre tenemos con una cantidad de juegos que aparecieron para gameboy y gameboy color increíbles así que nada vamos a coger una pequeña selección unos cuantos de ellos y lo vamos a ver en este vídeo vamos a jugar un ratito y nada espero que os guste venga vamos allá venga pues empezamos con este pop-up el juego como veis por ahí en 1991 juegos fue lanzado en el 92 realmente ese es un juego que como os digo que como se ha hecho en la entradilla primer juego español para consolas lo cual pues como digo es un auténtico hito para el software español este es un juego que que alberto gonzález comentaba en la entrevista del otro día que compuso la música para pop-up en un fin de semana en dos días prácticamente y creo que era en un permiso de mientras hacía la mili me parece que también pues bueno y sidro gilabert que es el desarrollador también me parece que en ese momento también estaba haciendo la mili o estaría muy cerca de hacerla así que este juego lo realizaron pues bueno prácticamente en condiciones extremas como podéis ver así que nada primer juego de beat managers para gameboy todavía era new frontier en ese momento el juego muy simple este juego es un no deja de ser un port de otros juegos que aparecieron en ordenadores en micro ordenadores de 8 bits y como veis pues un juego con sprites muy simples con una jugabilidad muy directa creo que es un juego que se adecua muy bien a lo que era la gameboy en aquel tiempo que al final pues bueno una consola portátil que todavía no había no había demostrado grandes cosas simplemente ser un un aparato pues en el cual poder jugar a pequeños juegos es verdad que ya teníamos el super mario land y que teníamos juegos pues bastante guays de la primera jornada sobre todos los realizados por nintendo pero al final al final este tipo de juegos así simples con sprites pequeñitos y demás pues eran lo que más o menos salía y lo que desarrollaban la mayoría de hacer parties para esta consola en sus primeros tiempos juegos con jugabilidad muy directa con como digo sprites muy pequeñitos que todavía no aprovechaban esos trucos que posteriormente se extendieron en el desarrollo de videojuegos para gameboy en el cual pues se intentaban hacer sprites un poquito más grandes a través de ciertos trucos al final las limitaciones de la de la gameboy provocaban que que los desarrolladores tuvieran que tener una serie de una serie de trucos para poder hacer gráficos con mejores condiciones digamos un poquito más elaborados venga como podéis ver por aquí al final cool ball pop-up perdón le digo cool ball porque la versión americana se llamó cool ball vale entonces aquí ya tenemos que reiniciar la fase como veis ya no podemos pasar estaba aquí hablando bastante pero pero venga vamos a vamos a tirar un poco voy a matarme tenemos que recoger todos los ítems para que se nos abra el final de la pantalla y poder y poder salir de ella vale entonces lo que tenemos que hacer aquí es empezamos cogemos el ítem aquí tenemos varias compuertas por llamarlas de alguna forma que nos permiten abrir nuevos caminos por aquí para seguir avanzando aquí abrimos otra compuerta cogemos el ítem y así pues continuamente vale vamos recogiendo todos los ítems y aquí pillamos el último ítem y vamos a la salida de la fase como veis un planteamiento muy sencillo que se va complicando no sé si hay unas 100 fases en este juego es larguísimo la verdad es un juego complicado a medida que vamos pasando fases en la cosa se complica y lo que parece ahora muy simple la verdad es que luego se complica muchísimo ahí como veis si queremos ya podemos salir ya ha aparecido el final de fase así que bueno yo voy a coger todos los ítems y salimos de aquí como veis juego muy simple para ser el primero de new frontier beat managers pues bueno un juego bastante simple que se adecua muy bien a la jugabilidad de game boy y bueno posteriormente vais a ver que tiraron por derroteros más elaborados cogiendo como referentes a juegos de plataformas como super mario land y es lo que vamos a ver en el siguiente asterix para game boy beat managers venga ya tenemos por aquí el asterix hay una cosa común en la mayoría de juegos de beat managers de la época y vamos a ver si lo podemos ver aquí en este asterix me parece que no me parece que no tenemos la opción en otros juegos en otras versiones sí que sí que la teníamos luego lo creo que lo veremos y es que cuando encontrábamos un juego que tuviera varios modos de dificultad sí creo que lo podemos ver aquí teníamos el nivel normal y después nivel chungo en vez del hard mode o un nivel difícil de manera siempre venía nivel chungo esto me hacía mucha gracia en aquella época y es una constante la mayoría de juegos de beat managers en la mayoría de consolas que el nivel difícil sea el nivel chungo así que eso eso me gustaba mucho luego música tenemos que decir que también una otra constante dentro de los juegos de maná y será que la música era brutal era muy buena la verdad es que hay alberto gonzález mccalvey se puede considerar uno de los grandes maestros de la composición para los juegos de 8 bits y también en adelante también los juegos de game boy advance por ejemplo pero sobre todo en la época de 8 bits la verdad es que las melodías que hacía mccalvey eran muy muy buenas venga pues vamos con este asterix asterix el primer juego de plataformas de beat managers para game boy y la verdad es que es un juego muy sólido juego que vale vale la pena jugar posteriormente veréis que por ejemplo con pitufos se consiguió hacer pues sprites más elaborados y demás pero bueno la verdad es que como primera toma de contacto con los juegos de plataformas este asterix es un juego como os digo muy muy sólido juego muy divertido que está basado sobre todo en la jugabilidad de super mario land vale yo creo que es un juego que fue una una referencia para beat managers el super mario land el primero a la hora de desarrollar este asterix como os digo primera primer juego de plataformas después vinieron muchos más pero yo creo que es un juego muy sólido la verdad es que este este asterix es de aquellos juegos que siempre apetece jugar y tenemos tenemos invencibilidad ahora vamos a subir aquí a la chepa del si nos dejan vaya a la chepa de jabalí estos jabalí los podemos golpear también para que nos den bueno ahí dentro de golpearlo y no es posible para que nos den también ítems vamos a saltar aquí y continuamos venga pues bueno es un juego ya os digo bastante simple dentro de lo que son las plataformas de game boy de la época no es que sobresaliera demasiado pero pero bueno es un juego un juego que está muy bien la verdad que yo lo recuerdo con bastante cariño vamos a ver si nos conseguimos matar aquí al al cabroncete este no puedo dar a esta lo recuerdo con bastante cariño sobre todo por eso porque al ser un plataformas de la primera no es primera ornada porque estamos hablando ya del año 92 pero pero bueno dentro de lo que fue la game boy que es una consola que tuvo una vida útil bastante larga pues se podría decir que es un juego bastante de primera ornada vale entonces pues bueno la verdad es que el juego bastante bueno bastante bueno aquí tenemos también una referencia primer super mario land que podríamos terminar la fase por abajo por arriba así que así que bueno pues nada este asterix pues ya os digo primera toma de contacto de beat managers con el con el tema plataformas para que voy y yo creo que salió muy muy bien vamos a ver ahora juegos ya más elaborados y que en los cuales vamos a poder ya ver una cierta evolución de beat managers en lo que eran los plataformas para game boy venga vamos ahora con los pitufos probablemente uno de los mejores plataformas que hizo beat managers para para game boy yo creo que estaría si no es el mejor estaría en el top 3 seguro porque es un juego que ya demostraba demostra una calidad y un manejo de los gráficos también de las músicas de todo el entorno audiovisual la verdad es que muy muy grande como podéis ver por aquí la mayoría de juegos de beat managers estaban estaban traducidos al español cosa que no era muy típica en la época así que esto era un punto muy a favor de este juego vamos a ver aquí tenemos nivel chungo de nuevo venga ponemos el nivel normal eso es juego y enseguida vais a ver la evolución sobre todo a nivel gráfico de este juego respecto al anterior asterix venga ya tenéis por aquí que a nivel gráfico pues los sprites mucho más grandes la verdad es que es que es evidente el cambio gráfico de este pitufos respecto al asterix y eso que la asterix ya os digo es un juego bastante bueno pero pero este ya era era otro rollo la verdad es que la verdad es que lo podéis ver aquí que a nivel audiovisual el juego gana muchísimo aquí pillando todo como en el asterix lo más complicado de este juego venía a ser el tema de los saltos al final medir medir los saltos en los juegos de esta época era lo lo básico para poder para poder avanzar en el juego vamos a ver si podemos pillar esto sin que nos mate aquí la oruga ahí está y la verdad es que juego muy bonito con bastante variedad de fases tenemos si no me equivoco ya las típicas fases del río que también fueron una cierta constante en los juegos de beat managers siempre había una fase del río no sé muy bien por qué decidieron hacer eso si al final bueno quizá era también un poco reciclado de ideas no al final pues bueno en este tipo de juegos siempre habían ciertas fases que solían ser comunes no en este tipo de juegos y bueno pues en el caso de beat managers ellos tenían su firma era digamos esta fase del río vamos a ver si si llegamos y la podéis ver que se acabó pues imponiendo en muchos de los juegos de esta empresa venga pues aquí tenemos la fase del río básicamente consistían en un scroll continuo hacia adelante teníamos que recoger aquí pues esta serie de ítems y evitar tanto los troncos como esta especie de peces que aparecían por aquí por por la pantalla entonces bueno como os digo esto se convirtió en una especie de constante dentro de los juegos de beat managers implementar una fase con con este tipo de río si no me equivoco también en el en el tintín también aparecía fases de este estilo y esto pues bueno daba una cierta variedad también al juego que no fuera solamente un juego de plataformas con scroll horizontal sino que fuera pues bueno que tuviera un poquito de variedad también esto pues también daba cierta dificultad al juego porque la verdad es que no sólo se trataba de saltar y evitar barrancos sino que era también pues una fase un poquito distinta la verdad que eso estaba estaba bien el hecho de que lo repitieran en diferentes juegos yo me imagino que era un tema también de reciclaje de ideas reciclaje de assets que ya tenían hechos y bueno pues dentro de los proyectos que les iban asignando en infogrames pues bueno pues ya tenían una cierta parte del trabajo ya realizada así que bueno como os digo esto se convirtió en algo que continuaban utilizando en muchos de sus juegos y y que lo veríamos también pues como digo en tintín y en otro tipo de juegos también de beat managers en adelante aquí tenemos a bomb jack mike t bom jack que era conocido también en los arcades esto es una no sería una conversión directa de arcades sino que es una reimaginación al fin y al cabo pero que está realmente muy bien hecha es un juego muy muy bueno con un musicote que ahora lo vais a escuchar de nuevo macalvy ahí metiendo caña y la verdad es que un auténtico un auténtico juegazo este bomb jack juego muy muy divertido la música por defecto está en off no sé muy bien por qué entonces la tenemos que activar aquí desde el menú el nivel normal venga esto ya lo tenemos por aquí empezamos el juego y ahora lo vais a ver esto es jugabilidad pura y dura esto pues bueno los que conocéis bomb jack pues bueno ya sabéis de qué va el tema y la verdad es que yo creo que es una forma muy interesante de reinterpretar lo que era el bomb jack del arcade y meterlo en en game boy en una pantalla estática sin scroll como tiene que ser este tipo de arcades no como el de la versión de nes por ejemplo sí que tenía scroll y es un juego que también era divertido pero yo creo que este es mucho más divertido y me voy a callar un poco parece escuchéis la música vamos a ver si la puedo subir un poquito para que lo podáis para que lo podáis degustar porque la música es muy muy buena y bueno estamos cogiendo todas las bombitas ahí está a ver si la puedo pillar ahí nos han matado bueno vamos a bajar ya de nuevo un poquito el volumen ahí pillamos todas las bombas evitamos aquí que nos pillen los enemigos ahí nos han pillado venga va que nos quedan sólo dos bombitas por aquí para coger y bueno pues ya os digo jugabilidad muy directa juego simple pero que es que esta jugabilidad es a prueba de bombas o sea al final es un juego muy divertido arcade como digo de todas de todas las épocas es uno de los mejores o de los que yo recuerdo por lo menos con más cariño y y nada pues es que es imposible divertirse jugando a mighty bomb jack y si es en la game boy con con su pantalla monocroma con tonos verdosos pues pues la verdad que mejor que mejor yo estoy jugando aquí con con el emulador con el gambá te me parece que es que nos permite poner aquí en retro arch esta especie de shaders y de bordes en la pantalla que la verdad es que son muy vistosos y la verdad es que mola bastante jugar así jugar así a los juegos pero si lo podéis degustar en una game boy clásica o en una y yo sé en una en una game boy con pantalla modificada o con una analog pocket ya así y si lo vais en eso pues ya pues ya mejor que mejor porque la verdad es que la pantalla tiene una calidad increíble pero bueno en versiones emuladas por ejemplo en un retro arch se juega se juega muy muy bien así que nada pues este uno de los mejores juegos de beat managers para mi gusto de los que mejor aprovechaba en la game boy y yo creo que es el tipo de juego perfecto para echarle unas partidas en la en la portátil de 8 bits de nintendo venga tenemos por aquí ahora tintín en el tíbet salieron varios juegos de tintín realizados por beat managers al final beat managers lo que consiguió con su partnership con infogrames es conseguir hacer juegos para esta cantidad de licencias que tenía infogrames sobre todo de cómics franceses o belgas como podría ser el asterix o el tintín el espirú también aquí tengo esta rom es una versión que no es la española entonces no tenemos por aquí el idioma español yo me imagino que esto en la versión española así que sí que lo teníamos porque era pues ya os digo era habitual en los juegos de beat managers que aparecieron en español vamos a poner en inglés y tintín en el tíbet es un juego que es bastante curioso porque una de las condiciones que le pusieron a beat managers para desarrollar el juego es que tintín no podía disparar entonces cómo haces un juego de plataformas y acción en el cual el personaje no puede disparar pues ahora lo vais a ver vamos a ver la jugabilidad del juego en la cual tenemos que luchar contra gente que nos tira cajas desde lo alto del tren así que pues bueno la verdad es que son cosas curiosas si no me equivoco también en una entrevista que le hicieron a mccalvey él comentó que en este tintín no podían tampoco subirse a una mesa por ejemplo sea fueran cosas muy extrañas les pusieron una cantidad de impedimentos para poder hacer el juego la verdad es que increíble y aún así pues consiguieron un juego bastante vistoso y bastante bastante divertido pero claro se basaba todo sobre todo en los saltos los saltos y en evitar y en evitar obstáculos que en este caso que nos lanzaban desde aquí desde lo alto del tren para mí era un juego muy difícil en la época ya me me costaba bastante jugar a este tintín sobre todo porque claro la dificultad estaba sobre todo en el tema de los saltos aquí creo que esto lo podríamos pillar no lo hemos pillado antes no sé por qué no puedo pillar la hora en fin sobre todo en el tema de los saltos como digo aquí también en el en el vapor que aparece de la locomotora vamos a ver si podemos llegar si llegamos saltamos de nuevo ahí de nuevo las músicas bastante buenas y nada pues básicamente la jugabilidad se basaba en en saltar en saltar aquí en las plataformas y llegar al final de la fase pues al final con cuatro cañas consiguieron hacer un juego bastante bueno gráficamente muy muy bueno sobre todo estos fondos con estos con estos vagones de tren la verdad es que muy chulos posteriormente también hubo otro juego de tintín creo que se llamaba en el templo del sol o algo parecido que también pues seguía mucho los mismos derroteros y y bueno pues juego como todos los de big managers así de plataforma juego muy entretenido pero yo creo que es eso que cuya dificultad yo creo que estaba un poquito por encima de la media por lo menos es lo que lo que me parecía a mí en aquel tiempo y estoy viendo que me sigue pareciendo lo mismo a día de hoy la verdad que cuesta 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 pulir el momento del salto sobre todo estos estos saltos son infernales o sea llegar al final de la fase en este juego de tintín yo lo recordaba difícil y me sigue pareciendo bastante bastante difícil vamos a ver hasta dónde llegamos pero vamos que el juego es es difícil difícil como pocos ahora estamos llegando mejor y tenemos que ir apurando con el con el salto y aquí ya no sé qué tengo que hacer no sé por qué me he ido al suelo si tenía que rescatar a no no ya era así era así vale vale y aquí podéis ver de nuevo la fase del río lo que comentábamos en el juego de los pitufos que aquí volvemos a tener estas fases recicladas del juego de los pitufos pero bueno que como digo dan bastante variedad y no dejan de ser pues buenas fases bastante entretenidas al final cuando veíamos una fase de estas sabíamos que estábamos con un juego de beat managers así que así que nada pues bueno pues aquí tenemos está esta fase del río vamos a ver si conseguimos llegar al final aquí tenemos un barril que nos cae en la chepa y y venga vamos a ver cómo os digo hasta dónde llegamos creo que si nos tocan una vez más morimos ahí nos han matado pues bueno game over lástima pero bueno ahí tenéis el tintín en el tíbet otra de las licencias que infogrames otorgó a beat managers de personaje de cómic en este gran juego también de los de los 90 hecho por la compañía barcelonesa vamos ahora con una con una rareza una curiosidad metal master es un juego que no apareció en europa solamente fue publicado en eeuu y es un juego como digo de beat managers de la empresa barcelonesa porque no fue publicado en europa pues mira no lo sé temas de distribución quizá este al final solamente se mostró en eeuu y es un juego que gráficamente y el sonido es buenísimo o sea la música ahora lo vais a escuchar la música la verdad me voy a callar un poquito para que lo escuchéis porque es realmente muy muy buena vamos a ver si puedo subir un poquito el volumen y así lo podéis lo podéis gozar como corresponde musicote digno casi de chimo bayo de la época estamos hablando de los años 90 pero escucha escucha que músico te venga vamos a ver qué tal este metal masters como siempre cogemos dificultad en mediana tenemos la opción de mejorar el robot vale tenemos varios robots que bueno podemos utilizar este robot y podemos utilizar varias varias mejoras pero todo esto tiene un tiene un precio yo no tengo créditos ahora mismo por lo tanto no podemos mejorar en nada a nuestro a nuestro robot entonces bueno vamos a empezar y esto básicamente es un es un beat de map uno contra uno en el cual tendremos que ir luchando contra los robots que nos salen que nos salen por aquí en salen por delante y bueno tiene una jugabilidad muy básica vale en realidad lo malo de este juego básicamente su es su jugabilidad técnicamente es bastante meritorio porque la verdad es que el juego es chulo sea gráficamente es chulo en principio a nivel mecánicas tiene pinta de que está de que está guay tal pero básicamente lo único que podemos hacer es pegar con el botón con él vamos con el botón a con el botón b cada uno de los de los brazos del robot tiene una serie de ataques pero que no no va mucho más no va mucho más allá yo creo que la gran pega de este de este juego es a nivel jugable básicamente que no tiene no tiene demasiada variedad creo recordar que tiene algunas fases como de scroll lateral en la cual apareciera una especie de tanques y los íbamos pisando y tal pero pero bueno que al final el núcleo principal del juego es pegar y pegar golpes con nuestro robot ir mejorándolo y ir avanzando vale no tiene no tiene mucho más esto es metal masters que seguramente en las versiones de amiga por ejemplo atari st pues lucía mucho mejor en la versión de game boy pues claro no bueno a pesar de que lo que digo no no se ve nada mal y tiene una buena música de inicio dentro del juego no tiene música no sé si es una limitación de memoria o lo que sea pero pero bueno básicamente la música se ve solamente en el menú principal y digo eso que a lo mejor quizá el juego por claro lucía mejor en las plataformas antes mencionadas y aquí en game boy pues claro a nivel jugable se queda un poquito un poquito al debe y nada a ver si me puedo acabar de cargar aquí al colega este se le van digamos reduciendo las barras de brazo derecho brazo izquierdo el cuerpo y entonces pues bueno lo que pasa es que se me está escapando aquí el tipo se va para abajo se va para arriba y como que cuesta parece que le podéis parar algo vamos a ir a darle manduca y bueno el juego no tiene mucho más que esto es eso yo creo que lo que le falla básicamente es el tema de la jugabilidad es una lástima pero bueno es un juego que no que no tuvimos aquí en europa y que bueno el que lo quiera tiene que irse al mercado americano mercado de segunda mano americano y buscar por ahí a lo mejor en ebay o por ahí buscar una copia que se pueda traer a casa de este metal masters venga y vamos a terminar con los juegos de beat managers hemos cubierto unos poquitos tampoco se trataba de hacerlos todos que hay decenas realmente la época de los de la década de los 90 pero terminaremos por todo lo alto con este tu rock juego ya de acclaim beat managers ya avanzados los años 90 consiguieron un acuerdo con la claim para implementar este esta reimaginación de tu rock es el juego que triunfó un montón en nintendo 64 juego que todo el mundo quería en aquella época juego carísimo además que salió a 15.000 pesetas de la época en nintendo 64 bueno al fin y al cabo lo que le pidió a claim a beat manager fue hacer una versión para game boy de este tu rock que era un juego un fps en first person shooter en tres dimensiones y meterlo en la 8 bits de nintendo lo cual era bastante complicado pero la verdad es que el panel es aquí y se sacó el sombrero por no decir otra cosa haciendo este este port porque es una es una auténtica pasada es un juego adaptado perfectamente hicieron lo que lo que tenían que hacer un juego de plataformas y acción adaptando al personaje de esta saga y haciendo un juego súper divertido sea al final es una especie de se podría decir un metro y bani aunque no es específicamente lo mismo vale no 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 llega a tener esa profundidad de los metros y bania también estamos hablando de otra época valen aquí no había aparecido todavía ni sinfonía pena y prácticamente o era el mismo año entonces estamos hablando de un juego un juego realmente muy bueno para para la época que se adapta muy bien como digo a las capacidades de la portátil que tiene una música muy buena que técnicamente el juego es muy bueno es divertido de jugar se controla perfecto y su juego que tuvo continuaciones en no sé si tuvo hasta cuatro juegos si no me equivoco alguno de ellos ya en game boy color y la verdad es que el juego pues eso de lo mejor de beat managers en toda su historia diría yo juego que tuvo mucho éxito que como digo recibió críticas bastante buenas teniendo en cuenta pues eso el valor que tenía el haber hecho un juego adaptado a las capacidades de una consola de 8 bits portátil en blanco y negro y que bueno pues que obviamente no era el turo que habíamos visto en intento 64 porque es que era imposible de hacer eso entonces beat managers hizo yo creo lo que tenía que hacer y lo hizo muy muy bien como veis muchísimas animaciones del personaje principal enemigos de todo tipo se cuelga de las cornisas la verdad es que todo esto está está curradísimo sea el juego en sí la verdad es que era una auténtica una auténtica maravilla cantidad de enemigos dinosaurios insectos bueno todo tipo de cositas y sobre todo un juego pues largo difícil como nos tienen acostumbrados en beat managers y nada pues mucha 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 diversión y muy buena hacer por parte de esta gente la verdad es que se merecen el ser recordados no como una como una de esas desarrolladoras míticas dentro del desarrollo de videojuegos para 8 bits y sobre todo pues por ser uno de los más grandes dentro del desarrollo patrio porque ya lo digo es que en esta época te pones a mirar y es que no había más estudios que hicieran juegos para consolas no había no habían más así que pues nada hay que darles todo el mérito a los beat managers porque la verdad es que se curraron un montón de juegazos consiguieron mantenerse en la industria durante un montón de años siguieron también trabajando con juegos para por ejemplo game boy advance también hicieron desarrollos para playstation con aquel recordadísimo port del arcade de 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 motos de gaelco que también hicieron un port para para game boy color si no recuerdo mal que ahora saldrá en evergate por cierto licenciado por primera vez un juego que se canceló su lanzamiento y que ahora va a salir para para evergate radical bikers así que pues nada mucha historia metida dentro de estos juegos ojalá hubiéramos podido ver más pero ya os digo por longitud del vídeo pues tampoco nos da para para ver mucho más pero bueno espero que por lo menos os haya gustado estas estas píldoritas de estos pequeños juegos que modos que hemos visto por aquí y nada pues poco a poco vamos vamos llenando de contenido el canal yo espero que os haya gustado si os ha gustado pues eso darle like al vídeo suscribirse para para más vídeos de aquí en adelante y nada más un abrazo a todos hasta luego